Tengo el gusto de presentar al licenciado Alex Olhovich, Vicepresidente de Recursos Humanos del Grupo Televisa. Nuestro amigo Alex Olhovich es egresado en la carrera de Relaciones Industriales de la Universidad Iberoamericana. En su trayectoria profesional ha ocupado cargos como presidente de la Asociación Mexicana de Directores de Recursos Humanos y presidente del Comité de Recursos Humanos del Consejo Mexicano de Negocios. Desde hace 18 años es vicepresidente de Recursos Humanos del Grupo Televisa. Alex Olhovich nos va a presentar un proyecto sumamente importante que tiene que ver mucho con los rotarios. El apoyo laboral a las personas con capacidades diferentes. Por eso, para mí es un privilegio, a nombre de la cumbre, presentar con ustedes a Alex Olhovich. Alex, bienvenido. Gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias a Vicente Arviso por invitarme y a mi buen amigo Miguel Ángel Borja. Gracias. Para platicar, creo que sobre las cosas que vamos a platicar, el foro y el grupo, pues es más que correcto. Después de oír la última ponencia, el espíritu del grupo de rotarios, pues va muy de la mano con lo que me hicieron favor de venir a platicarles. Me gustaría empezar con un video para platicarles qué es Grupo Televisa y a partir de ahí platicarles lo que hemos venido haciendo con la responsabilidad social que como empresa tenemos, como empresa de comunicación y después como miembros de muchos grupos empresariales a los que pertenecemos y con los cuales hemos trabajado para poder impactar de manera positiva y con distintos proyectos a la sociedad o tratar de impactar. Entonces, les pido que primero podamos ver este video de lo que es Grupo Televisa. Grupo Televisa es la empresa de medios de comunicación más grande en el mundo de habla hispana, siendo uno de los principales participantes en el negocio del entretenimiento a nivel mundial. Al ser una empresa global de contenidos, participa en la producción y distribución de entretenimiento, noticias, deportes y espectáculos para diversas plataformas, además de ser un jugador importante en la industria de las telecomunicaciones en México. Su cadena de valor inicia con la producción anual de más de 90.000 horas de contenido original en español, mismo que se distribuye a través de su propia red de telecomunicaciones, incluidas televisión abierta y de paga, internet, radio, telefonía, una plataforma de videos bajo demanda y su desdoblamiento a espectáculos en vivo. Además, cuenta con importantes negocios editoriales, de cine, fútbol y centros de entretenimiento. En 1957, Televisa creó el formato de la telenovela y desde entonces ha producido más de 850. Es el producto que caracteriza a la empresa y con el que ha escrito grandes títulos de su historia. Televisa es un generador de contenidos que lleva a sus audiencias en cualquier idioma y a cualquier territorio historias llenas de emoción. Así crea vínculos inúvidables con clientes y consumidores. Televisa es una empresa integrada verticalmente al 100%. Desarrolla proyectos de gran calidad que van desde la conceptualización hasta la transmisión. Cuenta con un vasto equipo técnico y creativo y con estrellas reconocidas a nivel mundial que por más de 30 años se han capacitado en el Centro de Educación Artística. Vendidos en más de 80 países y traducidos a 30 idiomas, los contenidos de Televisa han sido vistos por más de 3.000 millones de personas en el mundo, cautivando audiencias en los cinco continentes. Día a día, Televisa fortalece su posición y participación en nuevos mercados de alto potencial y crecimiento gracias al desarrollo de exitosos formatos de entretenimiento a nivel global, consolidando a Televisa como uno de los líderes mundiales del negocio. A través de convenios de colaboración, comparte talento y tecnología con distintos socios a nivel mundial. Televisa tiene una sociedad estratégica con Univision, la cadena hispana de televisión más importante de Estados Unidos. Además de una participación accionaria importante, provee más del 70% del contenido en Prime Time en sus exitosos canales Univision, Galavision y Unimás, para llegar a un público potencial de más de 50 millones de hispanos. Televisa es líder de la televisión abierta en México. A través de sus cuatro canales y una combinación de estaciones propias y afiliadas, llega a cada rincón del país. Televisa es el principal jugador en el ámbito de la producción y distribución de televisión de paga en español. Televisa Networks cuenta con cerca de 50 señales locales e internacionales, bajo 26 marcas que se transmiten en México, Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y Asia Pacífico. De Brands Group es el grupo editorial en español más grande del mundo y lidera en generación de contenidos y distribución en Latinoamérica y en el mercado hispano de Estados Unidos. De Levisa Cine es el principal productor y distribuidor de películas de calidad en México. Promueve producciones independientes a nivel nacional, produce y distribuye cine en Estados Unidos. Televisa Radio es el líder de la radio en habla hispana. Cuenta con 99 estaciones y sus contenidos se transmiten a más del 70% de la población mexicana. Televisa Digital apuesta por el video en línea para tomar el lugar que le corresponde junto a las grandes plataformas digitales, a través de sus propios portales y con una presencia imparable en plataformas de terceros. Hoy Televisa es número uno en videos long format, vistos en México, y número seis en el ranking general. Alcanzamos al 25% de la audiencia total en línea y miramos al futuro con nuevas y potentes estrategias digitales. Blim es la plataforma de internet de video bajo demanda que tiene los lanzamientos exclusivos, series, telenovelas, películas disponibles a cualquier hora y desde cualquier dispositivo. Sky es el proveedor líder de televisión vía satélite en el país. Televisa cuenta con una de las redes de fibra óptica con mayor cobertura y capacidad en México y ofrece servicios de internet de banda ancha, telefonía IP y televisión de paga vía cable, lo cual lo convierte en un participante activo en la industria de las telecomunicaciones en México. Con apuestas internacionales, Televisa expande su negocio de entretenimiento con Play City Casino y sorteos del trébol. En Televisa, el fútbol es una fuente más de contenidos para todas las plataformas. Es dueña del Estadio Azteca, sede mundialista en México 1970 y 1986 y de uno de los equipos más destacados del fútbol mexicano, el Club América, que ha ganado 12 campeonatos nacionales. Televisa vela por una visión sostenible a futuro que tome en cuenta y equilibre en la operación de la empresa aspectos de gobierno corporativo, medio ambiente y responsabilidad social para generar una ventaja competitiva del modelo de negocio. Buscando ser un agente de cambio y evolución en México, Televisa fomenta una cultura incluyente, brindando oportunidades laborales a un mayor número de personas con discapacidad. Televisa, con el fin de movilizar a sus audiencias y sensibilizarlas acerca de los problemas que amenazan la biodiversidad, crea el proyecto Por el Planeta, utilizando todas las plataformas de Grupo Televisa para difundir reportajes y documentales sobre la biodiversidad de México y diferentes rincones del mundo. Como empresa responsable, realiza diversas acciones y proyectos a través de Fundación Televisa, cuyo objetivo es brindar a la sociedad más oportunidades de desarrollo en materia de educación, salud, cultura, medio ambiente y promoción de valores. Con el programa Posible, busca inspirar, identificar y apoyar a emprendedores. Además, está comprometida con el Teletón, el proyecto más importante de México a favor de los niños con autismo, discapacidad y cáncer infantil. Después de dos generaciones, en 1997, el señor Emilio Azcárraga Jean asumió la presidencia del Grupo Televisa consolidando su liderazgo gracias a una operación sólida y eficaz. Hoy, con más de 85 años de historia, Televisa se enfoca en ir más allá y ser líder en la oferta de entretenimiento e información a nivel mundial. Televisa produce contenidos para el mundo e historias para el corazón. Bueno, bueno, esto es lo que es Grupo Televisa. Dentro del grupo, como decía el video, tenemos lo que es la parte de responsabilidad social muy claro, no nada más por ser una empresa con 45 mil colaboradores, sino porque somos una empresa de comunicación. independientemente de lo que hacemos con la fundación y todos sus programas, internamente nos dimos cuenta que nuestra fuerza no nada más está con estos programas, sino que nuestra fuerza también está con las 45 mil familias que tenemos dentro del grupo, que nos consideramos todos una gran familia. Para esto empezamos a hacer ciertos programas desde hace ya más de 20 años y los cuales han tenido mucho éxito. Una vez, ahora vamos a hablar de algunos de ellos, pero una vez que logramos hacer estos programas, también los empezamos a llevar a otros grupos empresariales con los que tenemos convenios. Son programas que tienen que ver con salud, con educación, con ciudadanía, etcétera. Y sabemos que por cada familia a la que le llegue alguno de estos programas, lo podemos ir multiplicando por lo menos por cuatro y luego más algunos amigos. Dentro de estos programas, y nada más para ver el potencial que tenemos, y es muy similar a lo que he escuchado aquí en las distintas ponencias, si nosotros dentro, por ejemplo, del Consejo Mexicano de Negocios, que son las 50 empresas más grandes de México y de las cuales Televisa forma parte, si llevamos uno de estos programas y podemos impactar al casi dos millones de colaboradores que tiene el Consejo Mexicano de Negocios, pues esto se empieza a volver exponencial. Y ahí es donde empezamos a basar muchas de nuestras estrategias que hacemos junto con el Consejo Mexicano de Negocios, el Consejo Coordinador Empresarial y otros organismos con los que hemos firmado convenios. Algunos de estos programas son, y solo como ejemplo, prevención de adicciones, tenemos todo un sistema de capacitación para padres de familia y para hijos de nuestros colaboradores que tiene que ver con la prevención de adicciones. Prevención de adicciones no es nada más drogas, sino es tabaquismo, es alcoholismo, etcétera, y también pega mucho en el tema de narcomenudeo. Esto lo hemos platicado con distintas secretarías, distintos funcionarios, y hemos hecho programas en conjunto que tienen que ver con la prevención de adicciones. Y otra vez, nuestro foco está puesto en llegar al seno familiar, a cada una de las familias de nuestros colaboradores y de colaboradores de otras empresas. Otro tiene que ver con fomentar la integración familiar. Tenemos unos cursos de capacitación basados en las 10 habilidades para la vida de la Organización Mundial de la Salud, y esto tiene que ver con poder eficientar el poco tiempo que tienen los padres de familia de convivencia con sus hijos. Y están todos perfectamente bien diferenciados por edad, por sexo, por clase social, etcétera, y dependiendo el tipo de necesidades y del tiempo que puedan tener los padres con sus hijos. La campaña contra la obesidad y la diabetes, muy similar a lo que ustedes tienen con el tema de la polio, tenemos una cruzada contra la obesidad infantil y contra la diabetes, que la diabetes es una de las enfermedades más graves que tiene este país, y en donde más dinero se invierte por parte del Estado mexicano. El tema de la diabetes y de la obesidad infantil lo hacemos por medio de campañas dentro del grupo y también por medio de capacitación interna, externa, y campañas de comunicación, y también muchas en conjunto con organismos gubernamentales. El evento de Juntos con México promovemos que las empresas puedan comunicar todas las campañas de responsabilidad social y hacemos eventos en el Estadio Azteca en donde van decenas de empresas y hacemos una convivencia familiar para que toda la familia pueda ir, pueda llevar a sus hijos y ver lo que es realmente una empresa y también que se reconozca la labor de responsabilidad social que cada una de estas empresas tiene. Y como último de los ejemplos, es el desarrollo de valores cívicos y participación ciudadana. Invitamos a nuestros colaboradores a que participen, a que tengan un compromiso dentro de la vida pública de sus comunidades, pública no política, pública que se involucren, que participen, que hagan cosas que mejoren su vida en comunidad y que tengan un impacto, además de las responsabilidades como ciudadanos que todos tenemos. Esto es un ejemplo de lo que a partir de Grupo Televisa hemos llevado hacia afuera a otros organismos empresariales, lo hemos compartido con muchas otras empresas. Y por último está el tema de Entrale. El tema de Entrale, como veíamos en el video, nace cuando nos damos cuenta que por más campañas de inclusión laboral para gente con discapacidad que hiciéramos dentro del Grupo Televisa, no teníamos el impacto que queríamos, que estábamos buscando. Queremos, queríamos, queremos y en el cual entonces lo estábamos haciendo solo dentro del Grupo, invitar y poder abrir las puertas en un ambiente de equidad a gente con algún tipo de discapacidad para que pudieran aplicar a plazas vacantes que tuviéramos dentro del Grupo. Nos dimos cuenta que de dos cosas. Uno, por más vacantes que pusiéramos, no le estábamos llegando a gente con algún tipo de discapacidad. Y dos, cuando buscábamos allá afuera específicamente gente con discapacidad, no encontrábamos. Esto nos llevó a dos cosas. Uno, hacernos, hacer una campaña más fuerte e interna, pero luego nos dimos cuenta que podíamos hacer mucho más. Uno como empresa, como empresa de comunicación, lo que dijimos es nosotros podemos fomentar un cambio, podemos comunicar un cambio y sobre todo podemos invitar a otras empresas a que se unan a este cambio de cultura en el tema de la discapacidad. Algún día una persona cuando estábamos en todo esto me dijo, es que en México no hay tanta discapacidad. En Europa, en Estados Unidos hay más discapacidad que en México. Le dije, no, el tema es que en Europa, en Estados Unidos, en países del primer mundo, la gente puede salir a la calle y es activa en la sociedad y en México eso no sucede. ¿Por qué? Porque no tenemos muchísimas cosas que cambien la cultura. No fomentamos la inclusión de estas personas a la sociedad, no fomentamos su inclusión laboral, no les damos la equidad en cuestiones laborales y de muchos otros temas. Entonces, lo que nos propusimos es hacer un proyecto que se llamó Entrale, invitamos primero a otras cuatro empresas, Lala, Bimbo, Cinépolis y CEMEX y nosotros. Nosotros cinco lo arrancamos, luego lo subimos a todo el Consejo Mexicano de Negocios, se sumaron todas las empresas del Consejo Mexicano de Negocios y ahora este proyecto que nos llevó dos años a arrancarlo, ya tiene dos años operando y ahora es una realidad y ahora les platico en dónde estamos y qué es lo que estamos haciendo. Vamos a ver un video de introducción primero. Yo soy Jorge Hernández, trabajo en Cinépolis de Miramontes. Mi nombre es Vera Guajardo González, tengo 28 años y trabajo en CEMEX México en el equipo de comunicación interna. Soy de Dulcería y yo soy el que limpio y llevo las charolas a Dulcería. Pues alguna de mis responsabilidades son la redacción de notas, también realizo entrevistas, tengo un programa de radio a nivel nacional que se llama CEMEX Comunica Radio. Me llamo Antonio y trabajo en Cinépolis. Y me gusta mi trabajo. Taquilla, dulcería y gaspedilla. Mi trabajo me encanta, soy supervisor de tráfico, en donde he aprendido muchos procesos de operación. Ahora actualmente llevo muchas funciones administrativas. Me llamo Alejandro Sanzido Gamis, trabajo en Televisa. Llevo seis meses trabajando. Bueno, el principal reto fue encontrar los socios estratégicos clave a las personas que tenían las capacidades que requeríamos para algunos puestos que habíamos identificado. El primer reto que tienes que superar es reconocer una realidad que ahí está, que todos los días enfrentamos y que cuando tú te defines como una compañía con responsabilidad empresarial, no puedes abstenerte de esa realidad. No es un tema tan difícil como parece. El cambio es mucho más mental que en los espacios. Sin duda, esta es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto. La inclusión y la diversidad deben ser parte de nuestro ser como mexicanos. Las personas con discapacidad agregan dos temas bien importantes. La primera es riqueza de idea y diversidad de ideas. Y la segunda es el sentido de comunidad, que tienen ambiciones, que tienen creatividad, que tienen mucho para aportar a nuestras empresas. Creo que una parte fundamental es que podamos compartir prácticas porque eso va a engrandecer y acelerar la forma en la que promovemos la inclusión de personas con discapacidad en nuestro país. Es entender que colaborar significa llegar a la meta cuando llegan todos. Que la transformación cultural la hacemos las personas. Y cuando tenemos este pensamiento incluyente, somos capaces de crear magia, de transformar a los negocios. Sabemos que el camino es largo, pero ya iniciamos. Y lo importante es que no vamos a parar la máquina. La inclusión laboral es un tema de derechos y es un tema de cultura. La inclusión laboral es un tema de cultura. Bueno, como les decía, esto ya tiene dos años de ser una realidad. Es importante saber que el Inegi considera que en México hay alrededor de 7 millones de personas con algún tipo de discapacidad. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud considera que son más del doble. De estos, en nuestro país, el 49% de las personas con discapacidad, de que logran trabajar, que son menos de 700 mil personas, no tienen prestaciones, el 50% no tiene prestaciones, y el 33% gana menos de un salario mínimo. En la Ciudad de México, y este es todo un tema, y aquí es donde se ve el tema cultural, viven, según el Inegi, medio millón de personas con algún tipo de discapacidad. Pero solo el 5% del territorio de la Ciudad de México tiene accesibilidad para estas personas. Y en México, 8 de cada 10 personas con discapacidad tienen como máximo nivel de estudios la educación básica, y solo uno continuó estudiando después de los 18 años. Esto, cuando nos acercamos a las universidades y les preguntamos si tenían programas especiales, si tenían una red especial de algún tipo de discapacidad, ninguna la trajo. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que buscamos al hacer? Quería entrarle primero, y antes que nada, lo único que buscamos es dar oportunidades a la gente con algún tipo de discapacidad de poderse emplear. Como empresas, como empresa privada, ese es nuestro compromiso, y ese va a ser nuestro grano de arena para poder cambiar la cultura de este país. Esto empezó con una idea que nos dieron en España, no sé quiénes de ustedes conozcan a la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos Españoles. Es una organización extraordinaria en España, que tiene más de 70 años de existir. Empezó únicamente, no sé si han ido a España, y ven que toda la gente que vende boletos de lotería tiene discapacidad visual. Bueno, pues ahí empezaron. Ahora es una organización impresionante, que tiene empresas, que tiene muchos tipos de apoyos, tiene 90 mil empleados, de los cuales el 70% tiene algún tipo de discapacidad. Tienen hoteles, etcétera, y ellos nos ayudaron con esta iniciativa. ¿Qué es lo que buscamos? Además nos dijeron, es la primera vez que vemos que hay una iniciativa del sector privado para fomentar la inclusión laboral dentro de las empresas. Por lo general viene al revés, viene por parte de los gobiernos. Nosotros lo que queremos hacer es cambiar la cultura. ¿Qué es lo que busca Entrale? Convocar al sector empresarial de México a comprometerse con la inclusión. Ya hemos firmado muchos convenios con distintas organizaciones que se han sumado. Generar herramientas de capacitación para las empresas. No nada más es poder contratar a la gente, sino hay que capacitar a aquellos con los que van a convivir para que puedan tener una relación laboral y una relación personal muchísimo más efectiva. construir una bolsa de trabajo especializada para gente con algún tipo de discapacidad. Todas las empresas se comprometen a postear todas sus vacantes y se alimentan de la bolsa de trabajo que nosotros generamos y además les ayudamos a ligar el tipo de puestos con el tipo de discapacidad que los candidatos tienen, aquellos que se están posteando en la bolsa de trabajo. Implementar estrategias de educación profesional y capacitación. Conformar una red nacional de aliados estratégicos y proveedores. Tenemos ya más de 50 alianzas con organizaciones que se dedican a esto. El tema es muchas de estas organizaciones, pues cada una jalaba para su lado y nosotros estamos tratando de unir a todas dentro de este esfuerzo. Y lo más importante que estamos viendo aquí en el mediano y largo plazo es impulsar y promover políticas públicas. Hay muchas leyes que fomentan este tipo de esfuerzos, hay muchas leyes que dan incentivos fiscales, pero realmente ni los propios políticos ni las empresas saben que existen. ¿Cómo estamos hasta ahora? Tenemos 362 grupos corporativos. Aquí dice empresas de aliados, pero son grupos corporativos, que eso nos lleva alrededor de ya 800 empresas a nivel nacional que forman parte de Entrale. Hemos logrado 4 mil 500 personas con discapacidad que logren emplearse en estas empresas. Tenemos más de 13 mil usuarios registrados y al día de hoy tenemos casi 1.300 vacantes publicadas. Esto es lo que estamos buscando con Entrale. Cuando Vicente y Mike me hicieron favor de invitarme, bueno, pues pensamos que era un excelente tema para poder compartir con ustedes. Y luego lo más importante para nosotros es, además de poderles compartir esto, y que no es una cuestión exclusiva, ya dejó de ser exclusiva desde hace mucho de Grupo Televista, ya dejó de ser exclusiva del Consejo Mexicano de Negocios. Tenemos a muchos organismos y lo que hacemos, incluso ahora además, estamos en pláticas con la Secretaría del Trabajo para poner a su disposición todo el know-how que tenemos y que ha desarrollado, por cierto, aquí está Fernando Estrada, que es el director general de Entrale, ha hecho una labor extraordinaria en estos últimos cuatro años y él está hablando con la Secretaría del Trabajo para poder poner a disposición de la Secretaría todo el know-how que tenemos, toda la base de datos, todo lo que tenemos, porque desafortunadamente, pues ellos no tienen el presupuesto y lo que queremos hacer es poder meter el programa en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que para aquellos que no son de aquí, de México, es un programa muy ambicioso del gobierno federal para poderle dar primer empleo a muchos jóvenes que no han tenido la oportunidad de tener un empleo formal, poderles dar una oportunidad en el empleo formal y no en la informalidad. Entonces, estamos trabajando también con el gobierno federal para que incluyan el tema de discapacidad en este programa. Entonces, creo que en dos años hemos tenido un avance muy importante. Esto nace directamente del apoyo de Emilio Azcárraga y de Alejandro Ramírez, cuando él era presidente del Consejo Mexicano de Negocios. Y bueno, pues cuando me hacen favor de invitarnos y además, pues me proponen que podamos firmar un convenio de apoyo por parte de los rotarios a nivel nacional, bueno, pues eso es lo que nos entusiasma todavía más. Este tipo de apoyos y poder dar a conocer lo que estamos haciendo a nivel nacional para que se vuelva un programa y un esfuerzo de todos es lo que nos impulsa y es lo que estamos buscando más allá de quienes iniciamos este esfuerzo. Entonces, pues me da mucho gusto que el día de hoy vayamos a poder firmar este convenio. Si quieren tener más información de lo que es Entrale, la página es www.entrale.org y ahí pueden tener toda la información. Ahí pueden invitar, no nada más a las empresas. Tenemos también ya firmado convenios con Pymes, con la asociación de Pymes, porque es todo tipo de empresas para que se den de alta ahí y para que toda la gente con algún tipo de discapacidad pueda darse de alta y pueda entrar y buscar algún tipo de empleo. Entonces, bueno, sin más, pues me da mucho gusto que podamos firmar este convenio. Les agradezco la invitación, los felicito por su entusiasmo y por toda la responsabilidad social y todas las actividades que hacen a nivel mundial. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso, Alex Solhovich. Te invito a que pasemos en medio, por favor, mi querido Alex, porque precisamente bien lo dijiste, estamos aquí para sumar y todo lo que se trata de sumar con los rotarios, los rotarios levantamos la mano y decimos, por supuesto, que estamos aquí presentes. A continuación, quisiera invitar al director general de Entrale, que es Fernando Estada y por supuesto a nuestro convocador, por favor, Vicente Arbesú, para que hagamos esta ceremonia de esta carta de intención, más que una carta de intención para que se sumen todos los rotarios. Vicente, por favor. Gracias, Alex. Bienvenido. Déjame decirte y déjame decirles a todos mis compañeros rotarios que esta será la primera alianza que aquí, a través de una carta de intención por la celebración de esta cumbre, podemos poner a la mano de cada uno de los clubes rotarios que deseen sumarse, si así lo desean, porque tienes que saber, mi querido Alex, que la célula principal de Rotary International son los clubes y los clubes se manejan de manera autónoma. Entonces, lo que hacemos nosotros como coordinación de imagen pública es explorar las posibilidades de establecer alianzas, como por ejemplo con una plataforma tan grande y que ha tenido tanto éxito a hacer alianzas con empresas, con otras corporaciones empresariales o incluso con autoridades para que ellos mismos desde su trinchera y de acuerdo a la vocación de cada uno de los clubes decidan cuál tema les puede convenir y puedan hacer una alianza de manera personal. Es decir, lo que hoy firmamos aquí nosotros contigo es una carta de intención nada más para abrir el espacio para que cada club en lo particular pueda decidir si es apto para los proyectos y para las cosas que desarrolla cada uno de los clubes y entonces se puedan ir sumando de acuerdo a sus propias necesidades o a lo que ellos quieran hacer. Así que simplemente quiero darte las gracias a ti en lo particular por habernos escuchado, por haber aceptado venir a darnos a conocer esta espléndida plataforma que tiene inclusiones en muchos temas que manejamos los rotarios. Tiene prevención de adicciones, enfermedades, tiene compromisos de capacitación y educación, tiene desarrollo, en fin, vamos muy de la mano. Entonces, gracias por darnos esta oportunidad y quiero primero si me traen por favor el reconocimiento como orador darte, entregártelo y reconocimiento a Alex Solovich Pérez por su magistral participación como orador en el marco de la primera gran cumbre de Imagen Pública de América. Alejandro, muchas felicidades. Y luego, yo invitaría, si así lo consideran conveniente, a nuestro presidente mundial, a nuestro chairman de la fundación y a nuestro ícono de relaciones públicas en México, Frank Devlin, a que pudieran pasar a ser testigos de la, de esta, de esta, insisto, carta de intención. Y la carta de intención dice así, con fecha del día de hoy en la Ciudad de México, dentro del marco de la primera gran cumbre de Imagen Pública de América, se reunieron los representantes de la campaña Entrale y la coordinación de Imagen Pública con el fin de establecer una carta de intención para crear y buena voluntad para crear alianzas en nuestras organizaciones si de manera personal cada uno de los clubes así lo considera conveniente. Por lo tanto, como testimonio, testimonio de futuros acuerdos y colaboraciones entre nuestras organizaciones y clubes, firma por la coordinación de Imagen Pública con el permiso del señor presidente, un servidor y como director general de la campaña Entrale Fernando Estrada y o Alex Solovich, presidente de la campaña Entrale. Entonces, Entrale. Muchas gracias, Alex. Amigos, están abiertas las puertas para aquellos clubes que lo decidan así, puedan de una manera soberana y autónoma sumarse si así lo deciden a esta campaña en la que podrán aprender mucho de cómo una empresa de comunicación maneja sus temas de imagen pública y lo hace en beneficio de las comunidades a la que también nosotros servimos de esta manera. así que muchísimas gracias aprovechando la presencia del presidente y de nuestro chairman de la Fundación Rotaria queremos también reconocer reconocer a la empresa de Alejandro Olovich la empresa Televisa como la empresa más con más exitosa trayectoria en México y obviamente ya fuera de las fronteras de México y la denominamos como la televisora de México Muchísimas gracias y reciban ustedes nuestro reconocimiento Por favor hágale llegar al señor Emilio Azcárraga nuestro reconocimiento por estas cosas Gracias Gracias por todo y no sé si quiero decir algunas palabras presidente Quisiera agradecerles de todo corazón la atención que ustedes ponen en el ámbito de responsabilidad social corporativa Creo que ustedes marcan la paz en el mundo corporativo en México Y debemos de diseminar todo este mensaje a las empresas en todo el mundo para que ellas entiendan que esta labor de responsabilidad social corporativa debe ser un elemento central de nuestra actividad corporativa Gracias por guiarnos en este camino Bueno muchas gracias gracias por esta firma gracias por la invitación gracias por la invitación y a nombre del señor Emilio Azcárraga recibo este reconocimiento a él le hubiera gustado mucho venir hasta hace unos días estaba tratando de cambiar su agenda para poder venir desafortunadamente desafortunadamente no fue posible pero les manda una muy fuerte felicitación un agradecimiento y enhorabuena muchísimas gracias gracias muchas gracias pasamos por acá y continuamos con el programa regreso el mando a nuestros conductores Melvin y Juan de Dios gracias